¿Qué tal? Orientato Fruturo es un programa que tiene el COPRET desde la provincia, en el cual lo comenzamos a trabajar el año pasado con una semana que armamos del estudiante, una semana para nuestros jóvenes, y bueno, este año con Laura Chévez, que es quien coordina a quienes están a mi lado en la región, lo trabajamos a partir del principio del año porque ya tenemos muchos chicos que comienzan sus inscripciones en las universidades, y bueno, para abrirle un panorama o darle un puntapié, una ayudita en lo que va a ser su construcción en cuanto al futuro de estudio en su vida. Así que trabajamos, esta fue la última jornada, así que los aproveché a Lucía y a Franco, quienes están a mi lado, que vienen desde Dolores, que son quienes los capacitadores, quienes contactan con los chicos y les dan las herramientas, ellos te van a hablar mejor de las herramientas, pero me parece una idea muy linda porque es un momento que le abrís dentro del abanico de estudio a los chicos para poder preguntarse, para poder ver dónde están, le dan herramientas para poder saber dónde poder ir a estudiar, y nosotros a la vez desde el municipio le promocionamos las estructuras o lo que tiene el municipio, les ofrece, para que el chico pueda ya ir armando en su cabeza decir, bueno, a ver, si tengo que irme a estudiar a Mar del Plata, no tengo por ahí recursos, tantos recursos, ¿cómo puedo organizar? Bueno, hay una casa del estudiante que la ofrece el municipio, están las becas monetarias, están las universidades públicas, o tengo el Maipú, qué situaciones tengo en Maipú, si quiero hacer oficios, tengo la escuela de formación profesional, qué oficios hay, o se puede requerir también para que la escuela ponga su mirada en otro tipo de oferta también necesaria para la comunidad, es decir, es todo para poder trabajarlo e ir construyéndolo en equipo. Sí, claro, la idea es más que nada poder orientarlos, ya que algunos están bastante orientados en lo que quieren hacer, pero nosotros les nombramos que es un gran cambio, que ellos, digamos, porque es más elegir una carrera, también es una elección de vida que es la que tienen que tomar, así que está bueno que por ahí que ellos orientarlos, mostrarles las herramientas que pueden tener, las distintos niveles, también nosotros con lo que trabajamos, la aplicación que se llama Orientar tu Futuro, es orientarlos, digamos, más que nada, que busquen no solamente lo que es el carrero universitario, sino que están los terciarios, por ahí, como decía Marina, lo que son los cursos de formación profesional, que por ahí muchos de los chicos no los conocen y los pueden hacer mientras hacen el secundario, así que está bueno eso, que pueden orientarlos, porque por ahí muchas veces hay chicos que tienen muchas dudas, por ahí se las pueden sacar, nosotros estamos para eso, digamos, porque la edad, digamos, por ahí que nosotros trabajamos con chicos de cuarto, quinto y sexto, y por ahí surgen muchas dudas, muchos inconvenientes, por ahí el miedo que tienen, como decía ella, irse del pueblo, es todo un problema, así que bueno, está bueno trabajar con ellos, porque por ahí se da que se abren a conversar, a preguntarnos, y bueno, está bueno poder que, digamos, que les sea de ayuda a ellos mismos. Sí, realmente los chicos se sacan todas las dudas que tienen, está bueno poder hacer un intercambio con ellos, siempre preguntándoles también qué les parece a ellos, qué es la vocación, entonces bueno, se empieza a charlar también sobre lo que quieren hacer, como decía Franco, ¿no?, esto, qué quieren hacer cuando terminen el secundario, si quieren estudiar, si quieren trabajar, si quieren hacer las dos cosas, o si no saben qué hacer, también puede pasar, así que bueno, se genera un intercambio con ellos, y sí, preguntan muchas cosas, hasta temas universitarios por ahí que no saben de los programas, de qué pasa con las materias que doy mal, y bueno, muchos miedos también, como bien decía mi compañero, que surgen, y bueno, son cosas que se van a encontrar nuevas al momento de elegir, y bueno, está bueno que se puedan despejar todo lo que quieran saber, tanto a nivel universitario, terciario, curso de formación, o lo que sea que quieran hacer, siempre, bueno, estamos predispuestos nosotros, también les dejamos siempre un Instagram, un Twitter, todo lo que puedan llegar a conseguir para seguirnos y para justamente tener información, si junto con la aplicación Orienta a tu Futuro, que bueno, pueden hacer un test vocacional, y encontrar resultados, dónde estudiar, qué nivel quieren hacer, y todo lo que les sirva como información. No, sí, en general, como todo, hay muchos chicos que por ahí tienen muchas dudas, o dudan entre muchas carreras, o que todavía no tienen, digamos, pensado qué hacer, pero en general hay chicos que están muy bien orientados, digamos, que lo que es vocación saben para dónde van, ya muchos han averiguado también dónde tienen que estudiar, por ahí nosotros les decimos que ellos tienen, como tienen la posibilidad de la cercanía a Mar del Plata, hay muchos que van para allá, pero en general, la verdad que están muy bien, no se encuentran tan, digamos, con tantas por ahí, tan faltas de información, hay muchos que están muy informados, nosotros les decimos que tienen que aprovechar también la facilidad que tienen hoy en día, las comunicaciones, la tecnología, que tanto los ayuda, digo, más allá de las redes sociales que ustedes utilizan, está bueno que las usen también para informarse, y la verdad que en general, en ese sentido, están muy bien informados, gran cantidad de los chicos, así que bueno, nos vamos con una buena imagen, digamos. Sí, muy contentos, porque bueno, yo creo que el balance positivo es que podamos hablar con nuestros jóvenes, que podamos poner a disposición este recurso de nuestros jóvenes de Maipú, para que ellos también puedan preguntársela, como yo les hablaba en un momento que los fui a acompañar a los chicos para la introducción, es decir, es toda una planificación, que hay que construir, hay que saber ver tu realidad social, tenés que saber tu realidad familiar, y de ahí empezar a construir lo que vos querés, también y las posibilidades que hay, porque hay muchas posibilidades, hay muchas universidades gratuitas, estatales, y hay muchos recursos de acuerdo a donde quieras estudiar, que yo puedo tener o un lugar para vivir, o un lugar para dormir, o cómo voy a hacer, y eso lo tengo que planificar, no es tan fácil, porque después si no, comienza, podemos decir, la vuelta, que regresa, nada es fracaso, porque todo lo que se prueba, te sirve para crecer, porque toda instancia que vos da un paso adelante, te sirve para crecer, pero a veces, si yo lo empiezo a construir desde mi secundario, empiezo a buscar, bueno, referentes, puedo averiguar, puedo consultar, puedo preguntar y siempre me va a hacer bien a mí, porque voy a ir más seguro, y voy a dar los pasos más seguros para poder construir lo que va a ser mi realización laboral, mi realización profesional, como yo hoy le digo, nadie es mejor persona o peor persona porque tiene un título, sino el título te da la posibilidad o la profesión de que vos te desarrolles y te vincules en la sociedad, pero bueno, eso también hay que construirlo y ir desarrollándolo, así que contentos, con ellos, bueno, hoy es su tercera jornada en Maipú, estuvieron aquí tres días desarrollando estos talleres a lo largo de abril a esta fecha, así que bueno, felices de poder poner al alcance de la comunidad, pasaron todos los cuartos, los quintos y los sextos, hoy nos quedó un salón que no tenían los permisos realizados, bueno, no pudimos contar con ese salón, pero bueno, seguro volverán más adelante. ¡Gracias!